Recién publicamos el video del ritual que se llevó a cabo en la inauguración del túnel de San Gotardo y nos encontramos horas más tarde con un horrendo hecho que indudablemente tiene todos los elementos que mencionábamos precisamente en este video. Es así como nos vamos a referir a la muerte de la joven cantante llamada Christina Grimmie, quien fue baleada ayer durante una sesión de autógrafos que dio después de su concierto que ofreció en Orlando, Florida. Y aquí es donde empieza a hacer aparición todos estos extraños numeritos que están interconectados con todos estos extraños rituales de sacrificio. En muchas ocasiones nos preguntan por qué, aunque no pareciera existir alguna conexión de todos estos artistas con los illuminati, por qué terminan muriendo de esa manera tan trágica. Se dan extraños suicidios, supuestas sobredosis de drogas, extraños accidentes. Y la respuesta es bien sencilla y es porque en su mayoría estas personas han realizado en algún momento pactos para poder llegar a ser tan reconocidos y contar con tanto apoyo para sus carreras artísticas o cinematográficas o de la televisión. Para llegar a la fama en tan poco tiempo es imposible, a no ser de que se cuente con cierta ayuda de esos que manejan el poder. Y es que cuando alguien llega a aceptar llegar a la fama por intermedio de ellos, pues lógicamente se somete a su regla. Ellos sólo aceptarán ayudar a quien esté dispuesto a todo con tal de tener fama y reconocimiento, que son las motivaciones primordiales. De hecho todos los días vemos a todos estos artistas en movimientos y cosas de que uno nunca se imaginaría. Drogas, alcohol, excesos sexuales, bueno, una gran cantidad de cosas que de pronto otras personas con los mismos deseos de fama, fortuna, reconocimiento, pues no estarían dispuestos a llevarlas a cabo. Y es que en el caso de Cristina, al parecer ella tenía ciertas tendencias sexuales, aunque contrario a muchas de sus compañeras del mundo de la música, pues ella al parecer no cedió a participar desde toda esta clase de escándalos y de shows que normalmente deben hacer todas estas famosas. Bueno, pero entonces ¿qué fue lo que realmente ocurrió con la artista? ¿Era realmente de los Illuminati? Pues lo cierto es que quien esté en este mundillo, pues tiene de alguna u otra manera que ver con ellos, así no sea consciente de esto. Llamaba por ejemplo la atención a unos tatuajes que Cristina Grimmie tiene, tenía en sus brazos, por ejemplo uno que dice todo es vanidad y que a mí me recuerda un pasaje bíblico de Crisaster y posiblemente tenga que ver con todo esto de ese mundo glamuroso, vanidoso, al que todos terminan cayendo arrodillados, ¿no? Todo es vanidad. Si la muerte de Cristina Grimmie fue un sacrificio ritual, tal vez nunca nos hicimos enterados, esto nunca va a salir por ahí en la televisión. Sin embargo, podemos ver que toda esta simbología alrededor de ella apunta a que fue un sacrificio ritual o una venganza proveniente de estos satanistas de la élite. Por más que la policía investigue, sólo se limitarán a decir que la mató un psicópata que se suicidó tras el ataque. Nunca nos dirán a la opinión pública lo que realmente ocurrió. Y me refiero no sólo a este caso, sino como por ejemplo Michael Jackson, William Huston, Paul Walker, o el mismo Prince que murió, valga la aclaración, el mismo día del cumpleaños de la Reina de Inglaterra. Cosas que parecieran casuales, pero que posiblemente no lo sean. Todas estas conexiones siempre pasan desapercibidas e invisibles, aunque no muestran que este mundo del oculto abarca más de lo que podemos imaginar. Es curioso que todos estos artistas sean elegidos por sus fechas de nacimiento, por su linaje y así mismo sus muertes contengan estas mismas cifras cabalísticas que no pueden ser casualidad. En el caso de Christina Gremy no conozco mucho de su trayectoria lastimosamente ni de su influencia musical, no suena mucho por aquí en Europa. Sin embargo nos encontramos que ella surgió en el mundo de la música precisamente a través de YouTube. Era una normal YouTuber con muchos deseos de reconocimiento. Sin embargo encontramos material suyo del 2012 cuando deleitaba a su público incluso con sus canciones favoritas que tenían que ver precisamente con Jesucristo. Fueron varias las ocasiones en que manifestó su amor hacia Dios y hacia Jesucristo extrañamente. Este tipo de canciones las tuvo que ir dejando a un lado después de que se diera a conocer en este famoso curso de hoy, donde pasó de este tipo de canciones cristianas a las canciones mundanas de Miley Cyrus, de Rihanna por ejemplo. que Cristina nació el 12 de marzo del 94 y que su muerte se dio precisamente el 11 del mes 6 del año 9. El tiroteo se dio a las 22 con 45 y habían 60 personas presentes. Esto aquí se que llama la atención porque los medios de comunicación normales se han limitado a decir que el tiroteo se dio tras terminarse el concierto y la ronda de autógrafos en horas de la noche, después de las 10 de la noche. Pero estos medios que son conocidos por ser manejados por la élite sí que se limitan a decir todo con exactitud a las 22.45 habían 60 personas como siempre recalcando en esos números, en esas frecuencias que indudablemente tienen influencia a nivel energético. Cristina se hizo conocida al participar en la sexta versión de The Voice. Y quedó en el tercer lugar. Tenemos que enfijarnos cuando insisten en todos estos numeritos, ya que estos son los que nos van dando los indicios de quién probablemente esté detrás de todo esto. Se ha remarcado por ejemplo con gran notoriedad que el asesino se llama Kevin y que provenía de San Petersburg y que vino a Florida solo para cometer este crimen que nunca había votado en su vida, no hay registros del tipo, no tenía ningún tipo de actividad en las redes sociales. Es un tipo totalmente extraño como suelen ser todos estos tipos involucrados en este tipo de tiroteos, quienes además, valga la aclaración, terminan o ellos mismos suicidándose o la policía termina aniquilándolos de una en el acto y no dan oportunidad a que ya se siga investigando más a profundidad, pues porque seguramente se llegaría a conocer realmente quién estuvo detrás de todos estos actos. El tipo Kevin tenía 27 años de edad y curiosamente su número en gematría es el 666. Es un número bastante extraño y que nos va indicando probablemente quién está detrás del asesinato de esta chica que al parecer era cristiana y la verdadera motivación por la que fue eliminada. No descartamos de que ella probablemente haya querido ya salirse del control de la élite y de hecho parece que ya esto música lo hacía de manera independiente. Como quien dice, su impulso lo recibió de la élite pero ya luego se salió de control y bueno, siempre nos faltarán las represalias y posiblemente sea la causa de su muerte. No deja de ser lamentable que siempre se esté buscando la manera de usar a todos estos artistas y ese es como el objetivo detrás de estos concursos para ir captando personas con mucho talento, ir mirando, calculando hasta dónde están dispuestos a llegar por conseguir la fama. De pronto, por eso fue que quedó en tercer lugar y no llegó al primer lugar, no ganó el concurso en el que participé en el 2014. En fin, quería mostrarles como estos extraños números que encontré asociados y pues que no nos dejarán indiferentes. ¡Gracias! 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 Gracias.